... Pues mira, la estancia... ...yo estaba allí en la primera compañía, me acuerdo... ...había cuatro compañías de trescientos y pico soldados... ...vamos soldados, gente que estaba en campo de concentración... ...porque había dos compañías de soldados que nos guardaban... ...teníamos una escolta, eran las alambradas clásicas, las torres... ...diríamos los campos de concentración... ...no esa especie que vemos en Europa, de los alemanes... ...porque aquí claro, algunos de ellos eran un poco itinerantes... ...los cambiaban cuando cambiaban el trabajo... ...pero teníamos las alambradas y las torres, lógicas... ...y teníamos las dos compañías de soldados voluntarios... ...en la zona de Franco, lógicamente en aquel periodo... ...y me acuerdo que teníamos un hombre que se portó bien... ...decían que era mason, el teniente coronel Algodín... ...mandó el este... ...entonces íbamos a picar por las mañanas... ...teníamos una jornada de ocho horas, estábamos haciendo fortificaciones... ...era la zona que... ...va de Tánger a Fez, hay un ferrocarril y una carretera... ...y temían que invadieran los americanos y las fuerzas aliadas... ...el Marrocos español en aquel periodo... ...porque habían desembarcado ya hacía un cierto tiempo allí... ...yo llegué allí en el año 43 y me escapé justo los últimos días del 43... ...y llegar a Argelia en los primeros días del 44... ...si fue el 1 o el 2 de... ...de enero... ...y allí pues... ...en la... ...en el campo de concentración... ...en Cuesta Colorado... ...es donde tuve las fiebres... ...estas palúdicas... ...me llevaron al hospital de la Arache... ...donde surge ese tema que os cuento de la... ...de Sor María, esta... ...monja de León, esta religiosa de León... ...y un día detuvieron a mi hermana... ...detuvieron a mi hermana por el trabajo clandestino... ...del partido aquí en Madrid... ...y la tuvieron... ...pegándola bastante... ...la condenaron a 30 años... ...la pedían pena muerte... ...en... ...en los sótanos de gobernación... ...en aquel periodo... ...y la detuvieron a ella... ...y claro, nosotros teníamos cierta ligazón... ...yo era también responsable del partido en el campo de concentración... ...el secretario general... ...vermanizó el partido allí... ...y entonces... ...recibimos información... ...nosotros teníamos gente nuestra... ...en el servicio de investigación militar... ...en el SIN de Franco... ...teníamos gente colocada... ...que nos conocíamos... ...lo que se planteaba allí... ...porque ellos reclutaban... ...entre los que estaban... ...como nosotros en el campo... ...presos diríamos... ...a gente... ...y claro... ...alguna vez lo que reclutaban era gente nuestra... ...y me informaron que... ...habían recibido orden de vigilarme... ...de cerca... ...porque ellos claro... ...suponían que yo tenía un contacto con mi hermana... ...estaba en aquel periodo incomunicada... ...estuvo 100 días en... ...en los sótanos de gobernación... ...y... ...entonces... ...decidí escaparme con otros dos compañeros... ...y bueno... ...pues al anochecer... ...había uno que estaba... ...le tenían de ordenanza los... ...los oficiales... ...que mandaban la escolta... ...y... ...y... ...iba a lavarles la ropa a una fuente que había... ...a di cerca... ...había unos... ...unos... ...alcorronoques... ...y... ...vendió... ...algunas mantas y algunas cosas en las cávilas de al lado... ...y concentró en tres macutos... ...ya sabéis... ...ese... ...esa bolsa de costado que daban entonces a los soldados... ...y a la gente del campo a concentración... ...y las escondimos en... ...en... ...el monte ese de Alcorronoques... ...y al anochecer nos escapamos... ...nos deslizamos por debajo de las alambradas... ...y... ...nos escapamos... ...entre un recuento y otro... ...porque hacían varios recuentos en el día... ...y... ...fuimos... ...me acuerdo a coger los... ...las bolsas estas... ...con la comida... ...y ya no encontramos más que dos... ...porque otras se lo habían comido los chacales... ...allí había chacales... ...en la zona esa... ...bueno, de otras maneras... ...estuvimos andando varios días... ...andamos por la noche... ...escojimos un día de luna... ...y la luna allí es muy clara... ...y teníamos... ...uno de los compañeros... ...este que estaba de danza a los oficiales... ...había cogido un plano... ...en el... ...a los... ...a los oficiales... ...y nos orientábamos... ...uno de los que se pasó conmigo... ...todavía está en Madrid, Segurana... ...está... ...este... ...era... ...piloto... ...era observador en la aviación republicana... ...y guiándonos un poco por la noche... ...con el plano... ...pues... ...pasamos varias noches... ...pero el último día ya... ...nos quedamos sin comida... ...y ya tuvimos que andar de día... ...y entregaba... ...Franco entregaba entonces... ...es decir... ...el ejército español... ...vamos... ...las autoridades del periodo... ...entregaban a los moros que... ...eh... ...nos... ...entregaban a nosotros... ...les daban... ...quinientas pesetas por cada uno que capturaban... ...y el último día... ...ya no sabíamos... ...el Lucas era el que hacía frontera... ...ante lo que era Marrocos español... ...y Marrocos francés... ...y... ...el último día ya fuimos delante... ...vimos que había unos moros... ...de día ya... ...ya no esperamos la noche... ...pues ya no teníamos comida... ...llevamos un día sin comer... ...y allí pasamos y... ...efectivamente acertamos... ...aquello era el río... ...el Lucas... ...y... ...pasamos una gran... ...había doneros franceses... ...eran gente... ...maja antifascista... ...se portaron muy bien... ...pero luego ya nos llevaron de calabozo en calabozo... ...para meternos en la legión los franceses... ...el objetivo de ellos... ...no era ponernos... ...con el resto de los emigrados españoles... ...los refugiados que había... ...si nos llevaron a la oración... ...nosotros nos escapamos todavía... ...cuando nos llevaron a Orán... ...porque fuimos de ahí a Mochise... ...de Mochise a Ouassan... ...de Ouassan a Porreote... ...en Marrocos francés... ...de ahí a Casablanca... ...y de Casablanca a Mostaganén y a Orán... ...ya en Argelia... ...y allí en... ...en Orán... ...al habla con los emigros españoles... ...nos escapamos de un fuerte que nos habían... ...escapado... ...como veis me he escapado muchas veces... ...de muchas fechas... ...y ya estuvimos en contacto con la migración... ...republicana... ...y bueno me dieron el documento... ...de refugiado político... ...y en fin... ...y entré un poco en ese mecanismo... ...cela... ...defecha, ¿no? No! ¡Rien! No!